Buenos días apreciados estudiantes, hoy vamos a ver cuartiles, deciles, percentiles para datos agrupados en Excel. Los cuartiles, deciles y percentiles son medidas de posición que permiten dividir una distribución de datos en 4, en 10 o en 100 partes. Para su cálculo hay que tener en cuenta que sus cálculos son similares a la mediana, que se debe calcular la columna correspondiente a las frecuencias absolutas acumuladas en su tabla de frecuencia, que se llama F mayúscula, que se calcula la posición de la medida, que posteriormente hay que observar si el valor calculado aparece o no en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, o F, y que inmediatamente hay que aplicar la fórmula para la medida determinada. La mediana tiene, ustedes la pueden encontrar con la siguiente simbología, n medios menos F sub J menos 1 sobre F sub J por la amplitud más el límite inferior sub J. La diferencia entre las simbologías serían las letras J menos 1 o K menos 1. J menos 1 o K menos 1 corresponden a la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Para los cuartiles la ecuación sería como la observan en la pantalla, n cuartos para el primer cuartil menos de FK menos 1 sobre F sub K por la amplitud más el límite inferior correspondiente a la clase donde se encuentra el cuartil. Para el cuartil 2 sería n medios menos de FK menos 1 sobre FK por la amplitud más el límite inferior correspondiente a la clase donde se encuentra el cuartil 2. Y para el cuartil 3 sería 3 por n sobre 4 menos FK menos 1 sobre FK que FK siendo la frecuencia absoluta por la amplitud más el límite inferior. De igual forma se calculan los deciles. En este caso sería el decil 4 y el decil 6. El decil 4 es igual a 4 por el número de datos n sobre 10 porque estoy hablando de deciles. Al ver calculada la posición le restamos menos FK menos 1 o sea la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a mi decil 4 sobre la frecuencia absoluta de mi decil 4 por la amplitud más el límite inferior correspondiente a la clase donde está mi decil 4. Para el decil 6 se aplica lo mismo. 6 por n sobre 10 menos FK menos 1 sobre FK por amplitud más el límite inferior. Para los percentiles de igual forma pero primero tenemos que calcular la posición. En este caso para el percentil 10 sería 10 multiplicado por n dividido por 100. Y para el percentil 90 sería 90 por n dividido por 100. Ahora vamos a pasar a desarrollar los cálculos en Excel. Continuamos con el ejemplo. Continuamos con el ejemplo 9.1 de nuestro texto guía que habla sobre la evaluación de los lácteos cardíacos de un grupo de 30 personas. Ya hemos calculado la tabla de frecuencia de pulsaciones y para ello ya hemos calculado nosotros el n, el límite inferior o el dato menor, el dato mayor, el rango, los intervalos a partir del K, la amplitud, el nuevo rango, la diferencia de rangos y la amplitud menos 1. Lo que me interesa a mi para este siguiente cálculo es la amplitud. En este caso es igual a 9. Procedemos. Nos ubicamos debajo de mi tabla. Determinamos cuál es el valor de la amplitud. En este caso la amplitud es igual a 9. Mi dato n es igual a 30. Mi dato, la mitad de los datos, mi n medio. En este caso va a ser igual a 30 dividido por 2. El tercer cuartil sería igual a 3 por n sobre 4, sería igual a 3 por n dividido por 4, sería 22,5. Y el cuartil sería igual a n cuartos, en este caso sería n dividido por 4. La mediana, ustedes ya la aplicaron, vieron su aplicación en el video anterior, donde se hace el cálculo de la media, mediana y moda para datos agrupados. Procedemos a calcular el cuartil 1, no sin antes, primero determinar cuál es la ecuación que voy a emplear. La ecuación que voy a emplear está aquí al lado izquierdo, donde dice que es n cuartos menos fk menos 1 sobre fk por la amplitud más el límite inferior. Entonces, como ya calculé, mi cuartil, en este caso mi cuartil es igual a 7,5, me voy a mi tabla de frecuencia y ubico un dato anterior a 7,5. De acuerdo con n cuartos, el dato es igual a 7,5. En mi frecuencia absoluta acumulada, veo que el dato anterior es 7, ese dato corresponde a mi k menos 1, que es la clase anterior donde va a estar mi cuartil. Es esta clase, mi frecuencia absoluta, va a ser 7 y los intervalos van a ser 76 y 85. Procedo a calcularlo, señalo, cuartil menos 7, dividido 7, cierro paréntesis, por mi amplitud, en este caso igual a 9. En el sumo, el límite inferior de la clase donde está mi cuartil, en este caso 76, me da el dato de 76,6. Ese es mi primer cuartil. Enseguida voy a proceder a calcular mi segundo cuartil. Entonces ya elimino mis puntos de referencia, cambio las indicaciones que me sirven para ubicar mi dato. Ubico mi valor de n medios, n medios es igual a 15, entonces el dato anterior a 15 va a ser 14. En este caso voy a trabajar con 14, la frecuencia absoluta siguiente a 14 va a ser 11 y la clase va a ser de 85 a 94 con un límite inferior de 85. Le doy igual, doble paréntesis, mi n medios menos 14 dividido, en este caso por 11, cierro paréntesis, lo multiplico por mi amplitud, que en este caso, que en este caso es igual a 9, y le sumo el límite inferior, que en este caso es 85. En este caso estoy hablando de que mi K menos 1 era este y mi K era igual a 85. Que eran los datos que yo empleé. Ahora pasamos al cálculo del siguiente cuartil. Eliminamos los puntos de referencia. El tercer cuartil me da 22.5, me ubico en mi tabla, me da 14, si es 14, entonces mi K menos 1 va a ser esta clase y mi K va a ser igual de 85 a 94. Hago el cálculo del tercer cuartil, en este caso sería igual a 22.5 menos 14, lo divido por 11, lo multiplico por la amplitud, que en este caso es 9, que en este caso es 9, y le sumo el límite inferior, que en este caso es 85, que es el límite inferior de mi K. Entonces me da un valor para el tercer cuartil igual a 92. Ahora vamos a calcular los deciles. Ahora calculo mi cuarto decir, en este caso sería igual a 4 por N, que es 30, dividido 10, me da igual a 12. Al ser 12, me voy a la tabla de frecuencias absolutas acumuladas y encuentro que el valor es 7, que va a ser mi K menos 1. Mi frecuencia absoluta, por la que voy a dividir, va a ser igual a 7, correspondiente a mi K, que empieza entre 76 y 85. Procedo a hacer el cálculo, entonces es igual a 12 menos 7, cierro paréntesis, dividido 7, cierro paréntesis, por la amplitud, que es 9, más el límite inferior, que es 76. El dato me está dando entre 76 y 85, o sea, que está en el intervalo, que está dentro de la clase de mi decil cuarto. Ahora voy a calcular mi decil 6. Calculo el valor de mi posición para el decil 6, en este caso sería igual a 6 por, perdón, por N. Calculo, dividido 10, que es igual a 18, este valor de 18, es el que yo voy a tratar de ubicar en mi tabla de frecuencia. Me ubico, borro los datos anteriores, que me sirvieron para localizar el decil anterior, 18, entonces el dato anterior a 18 va a ser 14. Y con una frecuencia absoluta de 11 y un límite inferior de 85. Traslado mis puntos de referencia. Observen que el K-1, donde está la clase, donde está mi valor de 14, procedo a hacer el cálculo, en este caso lo centro, le doy igual, abro paréntesis, 18, menos, me voy a mi tabla, borro, menos 14, cierro paréntesis, dividido, la frecuencia absoluta, siguiente, por la amplitud, en este caso es igual a 9, más el límite inferior que es 85, el dato me tiene que dar entre 85 y 94, correcto, me está dando 88, 2. Recuerden que yo ya apliqué la ecuación que habíamos visto de mi decil, generalmente yo la transporto para verificar en la aplicación de la misma. Ahora pasaremos a calcular el percentil 10. Calculo el valor de mi percentil 10, en este caso sería 10 por N dividido 100, me da 3. Ese 3 lo ubico, voy a aplicar mi fórmula, lo ubico en mi tabla de frecuencia, me doy cuenta que los valores que tengo, el valor inferior a 3 va a estar por fuera, elimino estos datos que no me van a servir, que son los datos de mi anterior referencia. En este caso mi referencia va a estar por fuera, este sería mi valor de mi f, y mi límite inferior. Entonces, de acuerdo con los datos, ubico mi dato acá, igual, 3, menos, no está, 0, cierro paréntesis, divido mi frecuencia absoluta, en este caso es 4, cierro paréntesis, por la amplitud, 9, más el límite inferior que es 58, y me da el valor de 64,75, fíjese, que me está diciendo que en mi percentil 10, está en la clase de 58,67, que corresponde a 64,75. Ahora vamos a calcular el siguiente percentil. Mi percentil 90 se calcula de la siguiente forma, 90 por n, por 30, dividido 100, me da 27. Recuerden que voy a aplicar esta fórmula, busco 27, el dato anterior va a ser el 25. 25, entonces sería 25, con el 4, con el 94, mis referencias. Entonces sería igual a, me alejo un poco, voy a tratar de dejarme un poco, igual, doble paréntesis, a 27, menos, 25, dividido, 4, cierro paréntesis, por mi amplitud, en este caso que es igual a 9, más, el límite inferior que es 94, me da un valor de 98,5, indicándome que el dato, en el percentil 90, está entre 94 y 103. De esta forma, nosotros calculamos cuartiles, deciles y percentiles, para una variable cuantitativa continua. Ahora vamos a ver cómo se hace el cálculo para una tabla de frecuencias de datos agrupados para una variable discreta, donde aparece, x es la variable, en este caso estamos hablando de edades, f, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta, perdón, f mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada, el f por x, que me sirve para calcular mi promedio, como lo vimos en el video anterior. Les recomiendo el video de estadística descriptiva cálculo de media, mediana y moda y cuartiles para datos agrupados, para continuar el proceso de cálculo. Como les mencionaba, vamos a trabajar en una variable discreta, esta variable tiene un total de 120 datos, un N de 120, entonces los valores nos van a cambiar, en este caso vamos a tratar de ubicar un D5, como lo venimos haciendo, un D4, perdón, un D6, un P10, y un P90, los datos que nosotros habíamos calculado, ya habíamos dicho que es, que en este caso sería 4, sobre N, 6 por N, 6 por N, el otro dato sería igual, 10, por N, por N, y, 90 por N, vamos a proceder a hacer esos cálculos, 4 por N, entonces va a ser igual a 4, en este caso viene a ser igual, a, 4, por, mi N, mi N viene a ser igual a, 120, dividido, por 10, me daría, 48, mi, 7N, el valor es de, AF3, entonces, 7, en este caso, 7 por N, me está dando, 84, mi 10 por N, me estaría dando, 36, y, mi, eh, 10 por N, sería igual a, 10, por 120, y me daría el valor de 12, 10, por 120, me daría igual a, 90, perdón, aquí es 90, rectifico, aquí es 90, por 120, me daría 108, entonces, ya tengo los datos listos, para el cálculo, borro, estos datos, interiores, me está dando, eh, el cuartil, en el cuartil, me está dando 30, entonces, voy a buscar el dato anterior a 30, y mi frecuencia absoluta, 30, me ubico 30, el dato anterior es, 29, 29, en este caso, no tengo amplitud, mi amplitud es igual, a 0, mi amplitud es igual a 0, y, aplico la ecuación, que empleé, para variar la cuantitativa continua, en este caso sería, igual, doble paréntesis, el valor de mi cuartil, menos, perdón, menos, el valor anterior, en este caso, es 30, entonces, sería, 29, cierro, dividido, por la frecuencia siguiente, que es, 5, cierro, por la amplitud, en este caso, mi amplitud es igual a 0, más el límite inferior, mi límite inferior, en este caso, va a ser igual a 19, y el dato que obtengo, es que, mi primer cuartil es 19, recuerden que, este fue mi primer, K menos 1, y este fue, mi, K, mis valores, que son los valores de referencia, K menos 1, lo centro, lo ubico, lo señalo, lo tengo presente, que lo voy a utilizar más tarde, ahora, voy a calcular, mi segundo cuartil, mi segundo cuartil, K2, me está dando 60 datos, 60, busco en mi tabla, el valor de 60, para eso, está construida, mi frecuencia absoluta acumulada, busco 60, y el dato anterior, era 60, de 57, 57, traslado, mis referencias, entonces, mis referencias, van a ser, 57, 4, y 26, entonces, procedo a calcular, mi segundo cuartil, mi segundo cuartil, me dice que, el valor es de, 60, menos, este caso, sería, mi 57, dividido, lo divido, por, por mi tabla, lo divido por, 4, cierro paréntesis, lo multiplico, por mi amplitud, mi amplitud, es igual a, 0, y le sumo, el límite inferior, que en este caso, es igual a 26, y me da, un valor, de, de Q2, igual a 26, confirmando, el valor, de la mediana, para calcular, mi decir cuarto, para abreviar, mi decir cuarto, ya sabemos, que es igual a 48, lo ubicamos, en mi tabla, borramos, las referencias, busco 48, encuentro, que el valor, anterior a 48, va a ser 42, voy a trabajar, con 42, con una frecuencia, de 7, y un límite, inferior, siguiente, de 23, traslado, mis, puntos de referencia, y esos puntos de referencia, ya están establecidos, y trabajo, mi decir cuatro, eso es igual, el decir cuatro, es igual a 48, menos, 42, lo divido, por mi amplitud, mi amplitud es cero, porque aquí no hay intervalos, le sumo, el límite inferior, en este caso, el límite inferior es, perdón, aquí es multiplicado, por mi amplitud, busco mi amplitud, cero, más mi límite, perdón, más, mi límite inferior, que es 23, y me da, rectifico, y me da un valor de, rectifico el valor, tengo ya calculado, el valor de 48, menos, 42, dividido, 7, cierro paréntesis, por, mi amplitud, más, en este caso, 23, y me daría 23, ya hemos calculado, el decir 4, ahora vamos a calcular, el decir 6, que me da 72, la fórmula, es la que ya aplicamos, vamos a aplicar la misma fórmula, recuerde que la amplitud, es igual a cero, ubicamos, el valor de 72, el más próximo, en mi tabla de frecuencia, busco, 72, tengo 71, esta va a ser, mi K menos 1, y mi K va a ser 39, o sea que voy a trabajar con 3, y 39, paso inmediatamente a hacer el cálculo, me ubico, en mi espacio, y le doy, el valor del decir 6, menos, el valor, de la frecuencia, absoluta, acumulada, anterior, en este caso, sería 71, dividido, por 3, cierro paréntesis, por, la amplitud, mi amplitud, es igual a cero, más, el límite inferior, que es igual a 39, y me da, un valor de, 39, si yo voy a calcular, ahora voy a calcular, mi percentil 10, traslado a la ecuación, en mi percentil 10, no olviden, el empleo de la ecuación, la traslado, igual, en este caso, mi percentil 10, mi ecuación, me dice, lo siguiente, que es el dato, menos, FK menos 1, sobre FK, por la amplitud, más, el límite inferior, mi amplitud, es igual a cero, recuerden, que la amplitud, me está dando, igual a cero, porque no hay intervalos, entonces, ya tengo calculado, el sexto decil, calculo, mi percentil 10, que es igual a 12, busco el valor de 12, en mi tabla de frecuencia, me ubico, en ella, 12, el anterior a 12, se va a hacer 10, en este caso, va a ser 10, 3, y 3, mis puntos de referencia, utilizados anteriormente, los traslado, y entonces, procedo a calcular, entonces, sería igual, dobro paréntesis, 12, menos, 10, cierro paréntesis, dividido, por, 3, cierro paréntesis, por la amplitud, en este caso, es igual a cero, más, el valor de, mi marca de clase, que es 3, y me da, un percentil 10 de 3, ahora, voy a calcular, ahora voy a calcular, percentil 90, traslado mi fórmula, en mi percentil 90, a mi excel, verifico la fórmula, verifico la fórmula, entonces, cálculo de percentil, posición, menos, fk menos 1, sobre fk, o la amplitud, hacia el límite inferior, el dato es, de ubicación de mi, de la posición de 108, me voy a mi tabla de frecuencias, elimino estos, los dejo, sin indicador, busco el dato de 108, para no perderme, busco 108, 108, 108, aquí hay un dato de 108, ahí está mi dato de 108, traigo mis, mi método de referencia, ya tengo establecido, mi punto de referencia, para mi percentil 90, el 108, el dato, calculado de 108, entonces, voy a proceder, a hacer el proceso, tengo, mi k menos 1, 107, y mi k, para 65 y 1, entonces, procedo a hacer el cálculo, le doy, igual, 108, menos, en este caso, la frecuencia, absoluta, acumulada, anterior, en este caso, viene a ser igual a, 107, 107, 107, dividido, la frecuencia, absoluta, donde, está, probablemente, mi dato, que en este caso, es 1, por, la amplitud, que es 0, más, el, límite, inferior, o mi marca de clase, que en este caso, es 65, para registrar, un valor, final, de 65, o sea, mi percentil 90, es igual a 65, con esto, vamos, por terminado, el cálculo, de, cuartiles, deciles, y percentiles, para una variable, de tipo, discreta, hasta una, próxima oportunidad, y, un día,